Esta noche en Tiempo Después, todos somos diferentes y todos somos especiales, pero sin duda hay gente que es más especial aún. ¿Qué estrategias utilizaron en el pasado las sociedades y los estados respecto a las personas con capacidades distintas? Hoy a las 11 de la noche, de los discapacitados a las personas con habilidades diferentes. ¡Gracias!